Hola, soy Julio Revert, aficionado a aviación desde hace muchos años. Me entró la afición porque yo veía volar las águilas y bueno, yo voleí por primera vez cuando tenía 18 años y a los 20 ya me hice piloto de planeadores que fue en el año 74 y luego en el 75 pues hice piloto privado. Empecé con los planeadores y luego al año 75 me hice piloto privado, me saqué el DTL en Valencia y ahí a seguir. Luego me hice también piloto de ultraligeros, me hice instructor de planeadores y después instructor de ultraligeros y en el 2002 me hice piloto de helicópteros y bueno, toda la vida siguiendo así. He participado en algunos campeonatos, IBA como segundo, pero ganamos una vez el Campeonato de España, en París ganamos el Campeonato de Europa y al año siguiente quedamos terceros en el Campeonato del Mundo, o sea que el tema este lo conozco bien. Bueno, la aviación actualmente está más restringida que cuando empezamos porque antes volabas donde querías y nadie te decía nada. Ahora, como digo yo, somos casi delincuentes, se te rezan donde no debes y te llevan preso, o sea que no es nada que ver, pero sí que es verdad que hay aviones mejores, mejores máquinas y sobre todo en el mundo de la vida del ultraligero está muy interesante. Gracias por ver el próximo video. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!